El octavo Salón BAT de Arte Popular, un proyecto que comenzó en el año 2004 y que a lo largo de sus siete ediciones se ha constituido en la única iniciativa con impacto nacional sobre este género de la plástica en el país, abre nuevamente sus convocatorias. Estamos esperando a que se inscriban en la convocatoria del octavo Salón BAT de Arte Popular, Colombia, Diversidad Cultural y Natural, presenten sus propuestas, está abierta la convocatoria en www.fundacionbat.com.co hasta el 19 de julio. Ojo, es artes plásticas empíricas de artistas empíricos de todas las regiones del país, los esperamos. El urraeño Carlos Mario Rodríguez participó en la edición anterior, una experiencia que no solo llevó el nombre del municipio a estos espacios, sino que contribuyó en gran medida al crecimiento personal de él como artista. Yo participé en el séptimo salón, eso fue en el año 2021. Fue una experiencia muy maravillosa, ¿por qué? Porque yo de arte no conocía absolutamente nada. Me puse a crear, se dieron las condiciones, participamos, quedamos dentro de las mejores 38 obras del país de 1904 artistas que nos presentamos. Y para mí eso fue un triunfo, mejor dicho, maravilloso. Y las obras se están recorriendo, bueno, hasta hace poquito, los principales museos de Colombia. A todas las personas que deseen participar en esta octava versión, yo sí los invito, hombre, muy efusivamente, porque este BAT, o la British American Tobacco, es el segundo consorcio tabacalero más poderoso del mundo. O sea, que no estamos siendo convocados por cualquier ente de baja ralea, no. Esa gente, mejor dicho, tiene unos premios muy importantes y lo mejor es que es para desarrollar, para impulsar el arte popular.